Aleluya, da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, alábale, alábale al que vive, aleluya, alábale al que nos formó del pueblo de la tierra, gloria a Jesús, gracias Señor, amén, gloria a Dios, saludo a todos los presentes, los oyentes del programa, la voz de salvación con la paz del Señor Jesús, amén, damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día miércoles 5 de junio de 2024 para preicar la palabra a Dios y orar también por los que amenen enfermos, amén, gloria al Señor, aleluya, y vamos a orar un momentito, la campaña hoy día se llama Guerra contra todas las brujerías, hechicerías, macumerías y enfermedades incurables, amén, que son obras Y tú dices, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, amén, gloria al Señor, la vida en abundancia la tenemos a través de Jesucristo y Él dice que le pidamos y Él nos va a dar, queremos vida en abundancia, Él nos va a dar vida eterna, amén Gloria al Señor, levanta su mano para Dios, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Gracias te damos Señor por este nuevo día, gracias Señor por traernos a tu casa oración, iglesia pentecota la cosecha, la iglesia Señor que tú vas a venir a arrebatar En el nombre de Jesús, gracias Señor, perdona mis pecados, mis ofensas, límpiame, lávame, purifícame, cuerpo, alma, el poder de Dios, aleluya Vamos a la palabra de Dios, en Génesis capítulo 2, vamos a hablar desde el versículo 15 Aleluya Vamos a leer algunas porciones de palabras Abra su Biblia, que tiene su Biblia, el que no tiene su Biblia, cómprese una Biblia, para que lea la Biblia, para que alimente su alma La Biblia te alimenta el alma, la Biblia es la boca de Dios, que nos habla, aleluya La Biblia es la luz, el que no lee la Biblia está en tinieblas, así de sencillo El que lee la Biblia no anda en tinieblas, anda en la luz y sabe a donde va Si quiere ser salvo a través de la Biblia, sabe lo que debería hacer para ser salvo ¿Quién vive? Abra su Biblia En el libro de Génesis capítulo 2, versículo 18 adelante Aquí en la iglesia, aprende a gustar a cosecha, leemos, creemos en la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis ¿Ya? Aquí no es que creemos en una parte y en otra parte, no La Biblia es una sola Y todo es inspiración de Dios Aleluya Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La palabra de Dios dice así, Génesis capítulo 2, versículo 15 adelante Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén Para que lo labrase y lo guardase Y mandó Jehová Dios al hombre Diciendo De todo árbol del huerto podéis comer Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis Porque el día que de él comieréis ciertamente moriréis Amén Está lleno más Gloria al Señor Oremos, levante su mano para Dios para pedir la bendición Para que el Señor nos abra nuestro entendimiento Y podamos entender las cosas de Dios Amén Comienza a decir Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Te damos gracias Señor en esta hora por tu palabra Ayúdanos Señor A entender y comprender el sabidurio y lo alto En el nombre del Señor Jesús Bendice Señor A todos los que has traído a tu casa oración Y a todos los oyentes que has puesto en la radio Bendícelos Señor Y al entender y comprender el sabidurio y lo alto En el nombre de Jesús Y reprendo todo espíritu maligno Reprendo demonios Sal demonios Salga Espíritu maligno Salga En el nombre de Jesús Amén Tomen asiento Gloria al Señor Siéntese todos los presentes que están aquí en la iglesia pentecostal La cosecha Amén Vamos a hablar del primer hombre Que Dios puso en la tierra ¿Ya? Gloria al Señor Aleluya El hombre en la tierra así de carne y hueso tiene seis mil años ¿Ya? Pero el hombre de Dios no lo ha creado hace seis mil años El hombre y la mujer la crió Dios Cuando crió el universo Aleluya Nosotros necesitamos tener la sabiduría de Dios para entender la Biblia Si no, no entiende nada La Biblia dice El principio de la sabiduría es el temor a Dios Cuando usted Tiene temor a Dios Se convierte al Señor Jesucristo Le dice Señor perdóname Él lo perdona Y le da su palabra En su mente y en su corazón Y usted lee la Biblia Dios mismo le va a hacer entender Porque así está escrito Que Dios Es el que va a enseñar No enseñará hombre a otro Diciendo conoce a Dios Si no Él mismo nos va a enseñar Que me vean Pero para eso va a perdonar nuestros pecados Aleluya Porque Dios no puede escuchar la oración de un pecador Y Dios no se junta con un pecador Por eso que el pecador que no se arrepiente y se muere en pecado Se va a la condenación eterna separado de Dios Y el que aceita al Señor Jesucristo Y se humilla a Dios Y le pide perdón Jesucristo lo limpia con su sangre Lo justifica Lo santifica Para que pueda morar eternamente con Dios Porque Dios es santo Y la Biblia dice Sin santidad nadie verá al Señor ¿Quién vive? Aquí la Biblia nos está hablando De la creación del hombre El hombre creado así como somos Tenemos seis mil años Pero el universo lo ha creado pues Infinito hace Que nosotros ni logramos entender Escuche Aquí en el versículo 26 de Génesis capítulo 1 Dice lo siguiente Abra su Biblia Ahí mismo está El que no tiene Biblia Procure conseguirse una Biblia Para que viva usted eternamente con Dios Si no lee la Biblia ¿Cómo sabe lo que debe hacer para ser salvo? Aleluya Para ser salvo hay que Conocer a Dios Hasta como quiere que Dios nos vistamos Aleluya El mundo está perdido Porque el diablo lo tiene engañado Así como engañó a Eva Así lo tiene al mundo Aleluya Por eso es que la mujer usa pantalón Porque está engañada por el diablo Y la Biblia No permite eso La Biblia dice La mujer no vestirá ropa de hombre Ni el hombre vestirá la ropa de mujer Dios hizo al hombre bien hombre Y a la mujer bien mujer Y esa ayuda idónea Y a la mujer la crió Al hombre y a la mujer Lo crió desde el comienzo Escuchen la creación del mundo Ya Dios crea el mundo En el versículo 26 Dice Entonces dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y señoré en los peces del mar En las aves de los cielos En las bestias En toda la tierra Y en todo animal Que se arrastra sobre la tierra Amén ¿Quién vive? 27 Y creó Dios Al hombre A su Imagen Solamente al hombre Lo creó A su imagen A los animales Las bestias Nada Sino solamente Al hombre Y creó Dios Al hombre A su imagen A imagen De Dios Lo creó Varón Y hembra Los creó Varón Y hembra Los creó Ya Dios crea Pero todavía No estábamos así Como estamos ahora En carne Dios lo ha creado Al hombre Así como Jesucristo Existía Pues desde que Dios fundó El mundo Existía Él existía Así como Dios existía También allí Dios crea Todo En todo Y en esa creación Lo crea Al hombre Y a la mujer Pero no estábamos así En carne Sino en espíritu Por eso En San Mateo 25 Dice Hablando de las ovejas Y los cabritos A las ovejas Le dice Entrar Al reino Preparado Para vosotros Desde antes De la fundación Del mundo Está escuchando Preparado Para ustedes Desde antes De la fundación Del mundo Aleluya ¿Quién vive? Dios está criando El mundo Y allí lo crea El hombre Pero vivíamos En espíritu Aleluya ¿Quién vive? Ya Y luego Hace seis mil años Esto hace seis mil años Escucha acá En el versículo Siete Versículo siete El que no tiene su vida Al dótilo Y léalo Y aprenda Lo que Dios dice En su palabra Dice en el versículo siete Entonces Jehová Dios Tomó Al hombre Del polvo De la tierra Y sopló En su nariz Aliento de vida Y fue el hombre Un ser Viviente Ahí está Que Esto hace seis mil años Recién El hombre Es creado Cuando crea El universo Le repito Pero no vivíamos Así pues Como vivimos ahora Sino en espíritu ¿Quién vive? Posiblemente Un cuerpo Similar a los ángeles Similar a los ángeles Gloria Señor Aquí hay ángeles Que usted no los ve Pero están los ángeles Pero Dios si los ve Y los ángeles no ven a nosotros ¿Quién vive? Aleluya Usted lo podría ver Si Dios le da Una visión Entonces si Dios quiere dar una visión Que quiere ver un ángel Se lo da Quiere darle una visión Para que lo vea el diablo También se lo da Y usted lo puede ver Al diablo ¿Quién vive? A su nombre Así es Sencillo Dice En el versículo Siete Por eso Una es cuando Que crea el universo Y dice Hagamos al hombre Y ahí tenemos Otra enseñanza Hagamos al hombre Hay sectas Satánicas Que dice Que solamente Existe Jesús Que no hay Padre ni Espíritu Santo Y eso se llama Blasfemia Y los blasfemos No entran Al reino de los cielos ¿Ya? Hay Padre Hijo Y Espíritu Santo Como dice San Mateo 28 19 Bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo ¿Quién dijo? El Señor Jesús A sus discípulos ¿Ya? Entonces Hay Padre Hijo Espíritu Santo Y aquí Hay una conversación ¿Con quién conversa? Entre ellos Conversa Padre Hijo Espíritu Santo Ahí están los tres Ahí están los tres Ahora sí Entonces dijo Dios Hagamos Hagamos Plural No dijo Hago Voy a hacer al hombre No Hagamos al hombre Aleluya Hagamos Al Hombre ¿A qué? A nuestra Imagen Porque ahí están los tres Hablando Padre Hijo Y Espíritu Santo Un solo Dios El Creador Del Universo ¿Quién vive? Conforme a nuestra Imagen Señor En los peces Del mar En las aves De los cielos Y las bestias En toda la tierra Y en todo animal Que se arrastra Sobre la tierra Aleluya Aquí está creando Ya está también Criados los animales Pero todavía no existen ¿Quién vive? Aleluya Pero ya está La creación ya está El hombre ya está Y en el versículo 7 Allí es donde Ya Dios Lo crea al hombre Del polvo de la tierra Entonces Jehová Dios Formó al hombre Del polvo de la tierra Y sopló En su nariz Aliento de vida Y fue El hombre Un ser Viviente Ahí ya venimos A ser nosotros Un ser viviente Así En materia ¿De dónde Dice Del polvo de la tierra? Del polvo de la Tierra ¿Quién vive? Y luego Dice la palabra Dios Tomó pues Que dio a Dios Al hombre Y lo puso En el huerto De Elén Ya está formado Del polvo de la tierra Hace seis mil años Hace seis mil años Dios Creó Los cielos Y la tierra A los seis días En seis días El séptimo día El séptimo día Reposó Por eso hay el día De reposo Que Israel No lo guardó Ya Pero va a haber Un día de reposo ¿Cuándo? El milenio Si el hombre Si el hombre Si el hombre tiene seis mil años Quiere decir Que ya El fin Del mundo Está Y faltan mil años Que es el milenio Y el milenio Es el día De reposo Que Dios reposó Al crear El hombre Por eso que la Biblia dice Para Dios Un día Es como mil años Y mil años Es como un día ¿Lora Señor? Dios Creó al hombre En seis días Y el día Séptimo reposó De toda la creación Y le dio al hombre Ese mandamiento Que guarde el día de reposo Pero no lo guardó Y Dios lo quitó Pero va a haber Un día de reposo Cuando Cristo Venga a reinar Durante mil años En Sion Ahí va a haber El verdadero día de reposo Uno Uno Primero Ahora El diablo Está trabajando En la tierra Así como Engañó a Eva Él sigue engañando A todas las naciones Esto ya no ha terminado Pero En el milenio La tierra Va a reposar El hombre Va a reposar Del diablo El diablo Va a ser encerrado Durante Los mil años Al final De los mil años Dios lo va a soltar Y va Va a agarrar Un ejército De gente Para atacarlo Al Señor Jesucristo El que ataque Es el diablo Ataca La creación De Dios Ataca A los animales Ataca A todos Que viven Él es el que ha venido Para hurtar Matar Destruir Y hacer todo lo malo Y Jesucristo Dice yo he venido Para que tengan vida Y la tengan En abundancia Que viven Ahora Ahora vamos Al capítulo 3 La desobediencia Del hombre El hombre Pecó Porque había Alguien que había Pecado Aleluya ¿Quién es ese Que había pecado El diablo Y el diablo Fue arrojado De donde estaba El diablo Era un ángel Muy hermoso Lleno de sabiduría Lleno de Perlas preciosas Con instrumentos Musicales Para que Alabe a Dios Pero pecó Robando La gloria A Dios ¿Quién vive? Usted no le robe La gloria a Dios ¿Ya? A Dios no le gusta Que le roben La gloria La gloria Le pertenece Solamente a Él Así Dios Lo utilice Grandemente Usted Manténgase Humilde Porque Dios Está cerca De los humildes Y lejos De los soberbios ¿Quién vive? ¿Quién vive? Vamos a leer Dice Como su título Desobediencia Del hombre Aleluya Si usted También está En desobediencia Por la Biblia Usted va a saber Que está en desobediencia Los oyentes De la radio Van a saber Que está en desobediencia Por la Biblia Pero por la Biblia Va a saber Que Dios le ama Y quiere salvarlo Y quiere perdonarlo ¿Quién vive? Aquí dice Versículo 1 Ahí adelante Pues la serpiente Era astuta Más que todos Los animales Del huerto Del campo Que Jehová Dios había hecho La cual dijo A la mujer Con que Dios Os ha dicho No comáis De todo Árbol del huerto Y la mujer Respondió A la serpiente Del fruto De los árboles Del huerto Podéis comer Pero del fruto Del árbol Que está En medio Del huerto Dijo Dios No comeréis De él Ni le tocaréis Para que no Moráis ¿Está escuchando? Ya Eva cometió Error acá Ya ¿Qué le mandó Dios En el versículo 17 Escuchen Más el árbol De la ciencia Del bien Y del mal No comeréis Porque el día Que del comáis Moriráis Ciertamente Moriráis Y a la palabra De Dios No se le aumenta Ni se le quita El primer pecado Que cometió Eva Fue Aumentarle A la palabra De Dios De Terenomio 4 12 No le aumentes Ni le quites A la palabra De Dios A la palabra De Dios No se le aumenta Ni se le quita Pecas Y Dios No te defiende Cuando No le aumentas Ni le quitas Y no hablas Conforme Lo que está escrito Como dice Pedro Capítulo 4 Versículo 11 Entonces Esta palabra Es fuego Consumidor Y así El diablo No te puede engañar El diablo Le engañó A Eva Ahora Señor Porque le aumentó Al aumentarle Dios No le confirmó Nada Y el diablo Le engañó Así es así ¿Cómo sabes Que le engañaron? La palabra De Dios Para meditarla En el versículo Gloria Señor 17 Donde Acabamos de leer Dice Lo que Que no Coma del árbol De la ciencia Del mar Nada más El diablo Le incita Cuidado con los falsos Profetas Que te hacen Preguntas Así Caxiosas El diablo Es astuto El diablo Le hace preguntas Y el diablo Le habla Tal como es Escucha Dice Pero la serpiente Había escuchado Había escuchado Bien No comáis Del árbol Que está En el huerto Y que dijo Eva La mujer Respondió A la serpiente Del fruto Ahí está La palabra Fruto La palabra Fruto Dios no le dijo Fruto O si le dijo Fruto No le dijo Fruto Le dijo Del árbol No comas Y la mujer Le dijo A la serpiente Del fruto De los árboles Del huerto Podéis comer Pero del fruto Del árbol Que está En medio Del huerto Dijo Dios No comeréis De él Ni le tocaréis Para que no Muráis Tampoco Le había dicho Que no lo toque Ella podía Tocar Ese árbol Lo que no podía Es comer Una cosa es comer Y otra cosa es tocar Usted puede agarrar Un veneno Lo puede tocar No pasa nada Pero si usted Se lo come Simplemente Pues se va a morir ¿Quién vive? Una cosa es tocar Y otra cosa es comer El Señor dice No te vayas Ni a la izquierda Ni a la derecha Sigue de frente ¿Quién vive? No tengas mayor Concento Que el que debe De tener Sino que piensa Con cordura Conforme a la medida De fe Que Dios Ha dado A cada uno Ahora Señor Es lo que dice Dios Nos enseña Para el que quiere Ser salvo No se desviene Ni para allá Ni para acá Sino siga El camino Angosto Que lleva La vida eterna De frente ¿Quién vive? A su nombre Entonces acá Vemos el pecado ¿Por qué entra el pecado? Primeramente Dios no es que No le defendió No le defendió Porque ella no habló La palabra tal Como está escrita Pecó Es el primer pecado Que ha hecho Entonces En el versículo 10 En el En el 4 dice Entonces la serpiente Dijo a la mujer No moriréis Le está mintiendo Con la palabra No Ahí le engañó Lo demás Le dijo Perfecto Entonces la serpiente Dijo a la mujer No moriréis Sino que sabe Dios Que el día Que el día Que el coméis De él Serán abiertos Vuestros ojos Y seréis Como Dios Sabiendo El bien Y el mal Aleluya En Dios No está el mal Ya En Dios No está el mal El mal Le pertenece Al diablo Ya Dios no creó Una creación Para mal Nada El mal Vino por El diablo Que le robó La gloria A Dios Pecó Ese es el mal Ya Y el que conocía El mal Era el diablo Aleluya Y si Eva Desobedecía Ya Ya viene El mal Ahora Señor Y el diablo Le habla así Conoceréis El bien Y el mal En otra palabra Conoceréis a Dios Y me conoceréis También a mí Y Dios No quiere Que conozcamos Las obras Del diablo Se da cuenta Ahora los conocemos Para salvarnos Para luchar Contra el diablo Y no dejarnos Engañar Para conocer Su astucia Y no dejarnos Engañar Y finalmente Salvarnos Que me ven A su nombre Porque estamos En guerra Contra el mal Aquí no entró En guerra Contra el mal Si no se complació Del mal Entró al mal Eva Así es Sencillo Aleluya Entró al mal Le creyó Dice Si no que Que sabe Dios Que el día Que el comáis De él Seréis abiertos Vuestros ojos Seráis abiertos Vuestros Ojos La malicia Aleluya Abiertos Vuestros ojos A que al pecado Y yo no quería Que el hombre Conozca eso Porque Dios No se agrada De eso En él no hay Esas cosas Él no hay Maldad No hay nada Él es santo ¿Quién vive ¿Quién vive? ¿Quién vive? Serán abiertos Vuestros ojos Y seréis Como Dios Sabiendo El bien Y el mal Sabiendo El bien Y el mal ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y tomó El fruto Y comió Y dio También A su marido El cual Comió Así como ella Entonces Fueron abiertos Los ojos De ambos Y conocieron Que estaban Desnudos Entonces Cosieron Hojas De higuera Y se hicieron Delantales Lora Señor Ellos No estaban Desnudos ¿Ya? Pero no tenía Esa ropa Pues que tenemos Nosotros Tenía una ropa Celestial Que no se ve El que va a ser salvo Esta ropa La va a tener Que Dios Se la va a devolver A través de Jesucristo Pero arriba Acá no Lora Señor Eva acá en la tierra Estaba Vestida De una ropa Celestial Que ni ellos Mimos la veían Pero no se veían Desnudos No No estaba Dice Estaban desnudos Pero tenían Una ropa Celestial Que no se les veía Su desnudez Así es Y cuando Llegan a comer La ropa Celestial Desaparecen Y ahí Se ven Ellos Desnudos Y comenzaron A tener Vergüenza Y se escondieron Ahora Señor Y ahí viene La voz de Jehová Que le dice Adán ¿Dónde estás? Nada Adán ¿Dónde estás? A la tercera vez Contestan Y dice Tengo vergüenza Y el Señor Le dice ¿Quién Te enseñó A tener Vergüenza? Has comido Del largo Porque te dije No comáis Y comienza A excusarse Cuando usted Peque No se excuse Humíllese Ante Dios Confíese En el Señor He hecho Lo malo Delante Tus ojos Ya He pecado Me he revelado Contra ti Señor Y ahí Dios Lo va a perdonar Eso hacía David David Pecaba Como usted No se imagina Aleluya Pero él se humillaba Y dejaba de pecar Ya peca En otra cosa También se humillaba Dejaba de pecar La Biblia Es el que confiesa Su pecado ¿A quién le va a confesar? A Dios No al hombre Porque todo hombre Es pecador A Dios Se le confiesa Con sinceridad Sin ocultar Nada Porque Dios No se agrada Que se burlen de él Aleluya La Biblia dice Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre Sembrare Eso lo va a cegar Que me ven Pero si usted se humilla Él le perdona Así de sencillo Y usted le dice Borra mis rebeliones Límpiame De mi pecado Ahora Señor Usted es sincero Con Dios Y ese señor Dios Se agrada El salmista David En el Salmo 51 Dice Porque tú amas La verdad En lo íntimo Usted dígale La verdad A Dios En oración Aleluya ¿Quién vive? Tú amas La verdad En lo íntimo A ese que se humilla A ese lo perdona El que confiese Su pecado Si se aparta Recibirá misericordia De parte de Jehová Más el que los encubre Dice la Biblia No prosperará Sigue su pecado Aleluya ¿Quién vive? Y se murió Con pecado No entra A la vida eterna Porque ninguna Cosa inmunda Entra arriba El pecado Vuelve a la persona Inmunda Aleluya Ninguna cosa Inmunda Entrará Al reino Los cielos ¿Quién vive? ¿Quién vive? En el versículo Catorce Continúa Y dijo Dios Y Jehová Dios dijo A la serpiente Aleluya ¿Por qué Hiciste? Dijo a la serpiente ¿Por cuánto Esto hiciste? Maldita serás Entre todas Las bestias Y entre todos Los animales Del campo Sobre tu pecho Andarás Y polvo Comerás Todos los días De tu vida Pondré Enemistad Entre ti Y la mujer Entre su simiente Y la simiente Suya Esta te irá En la cabeza Y tú le irás Le herirás En el calcañar A la mujer Dijo Multiplicaré En gran manera Los dolores De tu preñez Aleluya Con dolor Darás A luz Los hijos Y tu deseo Será para Tu marido Y él Señor De ti Al hombre Dijo ¿Por cuánto Obedeciste A la voz De tu mujer Y comiste Del árbol De que te mandé Diciendo No comeráis De él Maldita Será la tierra Por causa Condol Por tu causa Con dolor Comeráis De ella Todos los días De tu vida Espinos Y cardos Te producirán Y comerás Plantas Del campo Con el sudor De tu rostro Comerás El pan Hasta que vuelvas A la tierra Porque ella Fuiste tomado Pues polvo Eres Y al polvo Volverás Y llamó Adán Al El Y llamó Adán El nombre De su mujer Eva Por cuanto Ella Era Madre De todos Los vivientes Gloria Señor Es el castigo A la ley Por eso que morimos Y nos entierran O no nos entierran Porque así está escrito Del polvo Fuiste Formado Y al polvo Volverás Al polvo Volverás Es cumplimiento Bíblico Cumplimiento Bíblico La persona Se muere Y le entierran Si no le entierran De todas maneras Se va a volver Polvo Para todo Si se lo come Un ave Se lo come Los gallinazos El gallinazo Va a morir Cualquier día Y se vuelve Polvo Y de todas maneras El hombre Va a volver Al polvo Esto no va a heredar La vida eterna Por si acaso Pablo dice Ni carne Ni sangre Entrarán Al reino De los cielos Cuando Resucitemos Si nos salvamos Vamos a tener Un cuerpo Similar A los ángeles Los que se pierdan Van a resucitar También va a tener Un cuerpo Similar A los ángeles Pero ángeles Negros Así de sencillo Y para la vida eterna Va a resucitar Con un cuerpo Similar Al Señor Jesucristo Así como resucitó El Señor Jesucristo Ese cuerpo Vamos a tener Nosotros Está escuchando Ambos Van a resucitar Con ese cuerpo Solamente Que uno es blanco Y el otro es negro El negro Son los que se pierden Que viven Y esos que se pierden Van a quedar En la tierra La tierra Va a tener Un juicio Que va a venir De parte de Dios Fuego Y la va a consumir Y se va a volver Un lago de fuego Un lago que arde Con fuego y azufre El primer El cliente Que va a ir allí Satanás Y sus ángeles Y todos los que no Obedecieron La palabra de Dios Vamos a A Hebreos Regresamos a Romanos Hebreos capítulo Nueve Versículo 27 Glor a Señor Vamos a escuriñar La palabra de Dios El Señor Jesús Dice Escuriñar La palabra de Dios Aleluya ¿Quién vive? Capítulo 9 Aleluya En su nombre Glor a Señor Dice la palabra de Dios Capítulo 9 Versículo 27 28 Hebreos Capítulo 9 Versículo 27 28 Para que usted sepa Que la palabra de Dios No se contradice Glor a Señor Dice Y de la manera Que está establecido Para los hombres Que mueran Una vez Y después De esto El juicio Después de esto El juicio 28 Así también Cristo fue ofrecido Una sola vez Para llevar Los pecados Los pecados De muchos Y aparecerá Por segunda vez Y aparecerá Por segunda vez Sin relación Con el pecado Para salvar A los que le Esperan Él Él va a venir Él va a venir Por segunda vez Porque ya vino La primera vez Estuvo hace Dos mil años En Israel Él va a venir Por segunda vez No va a venir A la tierra Sino en las nubes Y de ahí Va a enviar A sus ángeles Para Arrebatar Su iglesia Que está Conforme La palabra Dios Como las cinco Vírgenes prudentes Glor a Señor Aleluya Y entonces Para salvar A los que le Esperan Sin relación Con el Pecado Los que van A entrar A la vida eterna Son los que Aceptaron A el Señor Jesucristo Y Jesús Lo limpia Con su sangre De sus pecados Y Finalmente Lo salvo Lo hará Señor Así de sencillo Este establecido Para el hombre Que muera una vez ¿Es así o no? ¿Usted sabe que va a morir o no? Ya Pero hay que estar preparado Para la muerte Esperando A Jesucristo Nuestro Salvador Si no vino Jesucristo Todavía Y se murió Simplemente Cuando El demonio Es el que mata Dios no mata a nadie El demonio Mata Cuando Dios Le permite Porque Dios Es el que hace Morir Y el que hace Vivir El que hiere Y el que sana Y no hay quien Le ve su mano Para que el demonio Pueda matar A una persona Simplemente Le pide permiso Y Dios Le autoriza Entonces lo mata Porque ya se le llegó Su tiempo Posiblemente Está establecido Para los hombres Que vivan 70 años Y algunos Un poquito más Los más fuertes Que vivan Y es así o no es así Eso dice en la Biblia Que está establecido Para los hombres Que vivan 70 años Antes vivían 200 300 años Pero ahora En esos tiempos Ya no ¿Por qué vivían Antes? Porque no había Mucha gente Y porque ahora Hay poco tiempo Para vivir Porque hay 80 mil Millones De humanos En la tierra Que viven Entonces Y ya Está establecido Para los hombres Que vivan 70 años Y el más Un poquito más fuerte El más robusto Un poco más Pues que algunos Hasta 120 Viven ¿Quién vive? Pero ¿Qué vamos a ver? Vamos a morir Aleluya Está establecido Para los hombres Que mueran Una vez Después de la muerte El juicio En el mismo instante Que muere Sale su alma Si esa alma Fue salva Viene un ángel Del cielo Y se lo llevó Y no pasó nada Su cuerpo Su cuerpo Se queda muerto Ahora Señor Pero si no es algo No viene ángel Del cielo Sino simplemente El demonio Que le pone La hijón De la muerte Se lo lleva Aún se lo lleva Al centro de la tierra Donde está el infierno Y comienza a atormentarlo Y lo condiciona Para que no Seas atormentado Aquí Sal a la tierra Y trae almas Así como tú Has venido acá Y lo que pasa Por eso la maldad Se multiplica Aleluya La maldad Se multiplica ¿Por qué? Porque la gente Que se perdió Murió en pecado Simplemente se va Al infierno Eternamente Pero mientras Todavía no llega El fin El juicio Entonces pueden salir Salen Los espíritus salen O sea El alma sale Para Y se convierte En demonio Para llevar Almas Así como Esa persona fue Ahora Señor Una vez Recuerdo Que se murió Una sobrina De un chofer Esta mujer Murió un día sábado A las Cinco de la tarde A las cinco De la tarde Molestaba Estando nosotros Por allá Por Ancas Por un campo Ahí estábamos Ahí estaba El chofer Estaba El que manejaba El carro Y comenzó A sonar La alarma Del chofer Que raro Como a las seis De la tarde Sonaba la alarma Y por ahí Esa casa Que estaba Pues Dos cuadras A la distancia Alrededor No había Otra casa Por ahí Y si Seguramente Algún perro Ha pasado Le ha tocado Se ha chocado En el carro Le Desactivó El alarma Después De un ratito Comenzó A sonar El clauso Aleluya Quien vive Y el carro Estaba con llave Y el clauso Ta 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 Después Después se calmó Y se Fue A dormir El chofer Dormiendo El carro Allí Como un carro Grande Y como a las diez Otra vez El El clauso El clauso Del carro Y el hermano Estaba adentro Y por si acaso Estaba con su Linterna lista Para cualquier cosa Porque ya tenía miedo Ya Y estando adentro Y estando adentro El hermano Comienza a sonar El carro Prende la luz No había nada Después se oscureció Y se vino Como una oscuridad Ya Y comienzan a mover La manija Del carro Para querer abrir No la abrían Porque estaba con llave Quien vive Y entonces yo Escuchándolo Pues Estaba descansando Escuché que el carro Sonaba Entonces yo dije Pues Me mandé a alguien Para que lo auxilien Para que lo vaya a ver El hermano Estaba allí Que no podía ni hablar Que me ven Y le contó Lo que había visto La oscura Una Aparte estaba oscuro Se oscureció más Y que allí Comenzó Una manija A moverse así Una mano Que jalaba la manija Entonces Pasen Tomen su lugar Entonces Ya bajaron Le dije Que se bajen Para ir a la sala Y a orar Vamos a orar Ya Y le digo ¿Sabe qué? Este hermano Porque era miembro De iglesia Le dije ¿Sabe qué? Un familiar suyo Va a morir O ya sepa Un familiar suyo Va a morir O ya se murió Porque El espíritu No No molesta acá A la casa No molestaba a nadie Y molestaba El carro Solamente El carro Sonaba Primero La alarma Desactivó La alarma Bueno Ya vamos a quedar Tranquilos El carro estaba Con llave Y después Suena el clauso El clauso Sin que no haya Alguien adentro ¿Quién me ven? Y ahí es donde Sabe qué Un familiar Suyo Va a morir Y está buscando Salvación ¿Qué está buscando? Salvación Su alma Ya Era un sábado El domingo Era cena Por ahí Por Casma Y nos venimos El día lunes En un periódico Sale Tal persona Muere Tomando veneno Porque su esposo La ha abandonado Con otra mujer Y por celos Despecho Ha tomado Gaseosa Con veneno La llevaron Al hospital Las Mercedes A las 5 de la tarde Y llegó muerta Se murió ¿Quién me ven? Aleluya Ya Entonces Se salió En el periódico Y llega el chofer Le digo Mira ¿Te acuerdas Lo que te dije El sábado? Mira Aquí dice Ahí está tu apellido Si dice El apellido Si es Pero el nombre No es Me dijo Así No 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 Es el nombre No es De repente El periódico Dice Voy a preguntar A mi familia Se va a preguntar A su familia A sus padres Dice Si Tu sobrina Se ha suicidado ¿Quién vive? Y eso era lo que Lo que estaba Este Pendando Dicen Estaba molestando Aleluya El alma Sale Y no tiene paso Esa alma Su cuerpo Está botado En el En el hospital O en su casa Lo están velando Pero su alma Ya sale Y el alma Camina buscando Salvación ¿Por qué buscaba? Era su tío ¿Por qué lo buscaba? Porque ella sabía Que su tío Era angélica Y allí Allí después de muerte Allí ya comienza a ver todo ¿Quién comienza a ver? El alma ¿Quién vive? El alma El cuerpo No, pues el cuerpo Está Lo hacen pedacito No pasa nada Porque ya El alma no está El cuerpo ya no siente Y el alma sí siente Así es Hay un cambio En ese momento Este establecido Para los hombres Que mueran una vez Después de la muerte El juicio El juicio No a esta carne Este es el polvo De la tierra Por eso el polvo Lo meten El alma El alma Que vive Hagamos al hombre A nuestra imagen Y Dios tiene alma Aleluya Y el alma es eterna Gloria al Señor Pero por el pecado Pero por el pecado Está instituido De la gloria De Dios Por el Señor Entonces Ahí vemos Pues que Después que la persona Muere Muere sin salvación Trata de buscar A alguien Para que Le ayude Pero el hermano No sabía nada Más bien Tenía miedo Porque va a saber Que su sobrina Se había suicidado ¿Quién vive? Por eso Ahí concuerda Esto que dice acá Pues Este establecido Para los hombres Que mueran Una vez Todos vamos a morir Salvo que venga Jesucristo Y todavía no se encuentra La muerte Y si nos arrebatan A los que estamos Con Cristo Los que están sin Cristo Se quedan Siete años Para que pase El anticristo ¿Quién vive? Está establecido Para los hombres Que mueran Una vez Después de la muerte El juicio En el mismo momento Que muere Viene el juicio Y el alma No quiere ir al infierno Así de sencillo El alma No quiere ir al infierno El alma Busca salvación Pero muy tarde Muy tarde Ojalá no sea tarde Para usted Ollente Católico Ateo Lo que sea Sepa que hay un Dios Que hizo los cielos Y la tierra Y el nos formó A nosotros A su imagen Que me ven Y dio un mandamiento Y ese mandamiento El primer hombre Lo trae a Dios Y por eso viene La muerte Para todos los hombres ¿Lo hagas Señor? Por ese Ese pecado Está en todos los hombres Por si acaso Ahora su Biblia En Romanos Capítulo 5 Aleluya Vamos a escuchar La palabra de Dios Ojalá que esta palabra Traiga muchas almas Al arrepentimiento De que vamos a morir Vamos a morir En cualquier momento ¿Quién vive? Aleluya Romanos 5 12 Dice la palabra Dios así Gloria al Señor Aleluya Por tanto Como el pecado Entró en el mundo Por un hombre ¿Está escuchando? ¿Sí? ¿Quién fue este hombre? Adán y Eva Adán y Eva Por ahí entró el pecado Pecó Comiendo Del árbol Que Dios le había dicho No comáis Porque ciertamente Vas a morir Si comes Engañado Por la serpiente Y en la serpiente La serpiente Es un animal Que lo conocemos Que Dios lo creó Pero el diablo Se había metido En la serpiente Porque el diablo No puede Actuar Si no se mete En alguien Ahora no solamente Se miente La serpiente En todos los animales En los hombres En los gobernantes En los reyes Ahí está la serpiente Pues que gobiernan Mira el país De acá Como están Acá no hay gobierno Acá no hay gobierno Antes más o menos Habían gobiernos Ahora no hay gobierno El Perú está desamparado Todo Todo está mal Mira el aeropuerto El ministro de transporte Ni siquiera Se preocupaba Por ver si Si las cosas Están ordenadas Porque el transporte Es transporte Se apagó la luz Los aviones Se quedaron Dando vuelta Otros se quedaron Varaos ahí en la tierra Porque el avión No podía salir Y el otro No podía aterrizar Porque no había luz ¿Quién vive? El ministro Aleluya Hay un problema terrible Hay un problema terrible Que posiblemente Al aeropuerto Lo van a descalificar Lo van a poner Como si fuera un aeropuerto Corriente Cuando El aeropuerto El mejor aeropuerto De Sudamérica Siempre ha sido así El más seguro Aeropuerto De Sudamérica Que aquí a mí me vean Y ahora van a poner El aeropuerto Más peligroso Es el del Perú ¿Por qué? Porque han puesto Gente que no tiene Ningún conocimiento De aeropuertos Así es Así Los que han entrado Al gobierno Han puesto A sus parientes Ahí Que no saben Ni a dónde están Así es Así Y así está Todo el Perú En todo el Perú Está así Y eso es lo que le dice Hombres amadores De sí mismos Antes que de Dios Tienen apariencia De piedad Pero niegan La eficacia Esos son los gobiernos Que tenemos ¿Quién vive? A su nombre Gloria a Señor Estamos en tiempos finales Gloria a Señor Aquí dice Aleluya Por tanto Como el pecado Entró En el mundo Por un hombre Y por el pecado La muerte Por el pecado Entró ¿Qué cosa? La muerte La muerte Te produce El pecado Te produce muerte ¿Ya? Si el hombre No peca No muere Claro Como ya Pecó Adán y Eva Nosotros somos El serenista Morimos Pero Dios Nos ofrece Vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Que es el postrer Adán Que también Fue tentado Por el diablo Porque el diablo Lo tentó Al Señor Jesús Pero el Señor Jesús Con la palabra Lo derrotó Le dijo Escrita Está Satanás Le dijo No solamente De pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Jesús estaba ayunando Cuarenta días Y cuarenta noches Y el diablo sabía Que tenía hambre Y lo tentó En el desierto Si eres hijo de Dios Di que estas piedras Se convierten en pan El Señor Jesús Le dijo Escrita Está Satanás No solamente De pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Esta palabra Te alimenta el alma La carne No Sino el alma Y el alma Es eterna El alma Es eterna El cuerpo No Pero nosotros Más cuidamos El cuerpo Que el alma Al revés Es que me ven A su nombre El Señor Jesús Dice No temas Al que te mate El cuerpo Más el alma No te la podrá matar Teme aquel Que te pide matar El cuerpo Y el alma En el infierno Ese es el pecado El pecado Te condena Al infierno Hola Señor Aquí la Biblia dice Cómo entró el pecado Entró por un hombre Por eso Toda descendencia De hombre De mujer Es pecaminosa El salmista David En el Salmo 51 Dice En oración Pidiendo perdón Dice Señor En pecado He nacido Y en pecado Me formó Mi madre Escuchando Porque David Nacimiento De hombre De mujer Así de sencillo Aleluya Y él sabía Que también Él estaba En pecado En pecado He nacido Y en pecado Me formó Mi madre Por eso Que Jesucristo Para que venga Sin pecado No nació De padre Sino De una madre Virgen Para que nazca Un ser Santo Nacimiento De hombre Y mujer Es un nacimiento Pecaminoso ¿Quién vive? Aleluya ¿Quién vive? Ya Entonces Por eso Jesucristo No nació De padre Y madre Para que sea El santo De Israel Ya Nació De una mujer Que nunca Había tenido Descendencia O sea Nunca había tenido Relación Con un hombre Era virgen Y ahí En este cuerpo Virgen Dios Engendró En María Por eso Es hijo de Dios El Espíritu Santo Engendró De ahí Sale embarazada María No por obra De un hombre No Sino por obra Del Espíritu Santo ¿Quién vive? Viva A su nombre Entonces El diablo Le dice Pues este Di que estas piedras Se conviertan en pan Jesús dijo Escrito Está Satanás Y eso está escrito En la Biblia En el Antiguo Testamento Gloria al Señor Parece que lee La Biblia Para Pelear contra el diablo Porque el diablo Quiere llevarte a la condenación Él no quiere llevar Él no quiere que te salves Nos tiene envidia Que me vean Él ya está condenado Él no Tiene salvación Nosotros tenemos esperanza En Cristo Jesús Señor Nuestro ¿Quién vive? En Romanos 5 8 Dice Más Dios muestra Su amor Para con nosotros Que siendo Aún pecadores Cristo murió Por Nosotros Ahora En Romanos 3 23 Dice Por cuantos Todos pecaron Todos están destituidos De la gloria de Dios Todos Porque el pecado Te destituye De la gloria de Dios Y aquí En Romanos 5 8 Dice Más Dios muestra Su amor Para con nosotros Que siendo Un pecador Cristo murió Por ¿Quién murió? La Virgen María San Pedro San Pablo No Murió Jesucristo Él Murió Por nosotros San Juan 3 16 Ahora su vida Lo que va a decir Aquí San Juan 3 16 Adelante Dice así Glor El Señor Aleluya ¿Por qué De tal manera Amó Dios Al mundo? Dios Ama Al mundo A pesar Que está En pecado A pesar Que el pecado Le ofende Pero Dios Ama Al pecador Glor Glor El pecado Te constituye En enemigo De Dios Pero Dios Ama A ese enemigo Que le está ofendiendo Con el pecado Y aquí Dice Glor El Señor Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su Hijo Unigénito Para todo Aquel Que en el cree No se pierda Más tenga Vida Eterna Dios Ofrece a la humanidad Vida Eterna Para que escoja Entre la muerte Y la vida En el huerto De Edén Dios Le puso Dos árboles Uno En la vida Eterna Y otro En la muerte Eva Engañada Por el diablo Escogió El de la muerte Si ella Comía El árbol De la vida Le daba Sus puertas No ponían nunca Esos dos árboles Estaban Y esos dos árboles Estaban acá También En estos tiempos ¿Cuál es el árbol De la vida? Jesucristo ¿Cuál es el árbol De la muerte? El diablo Y el pecado El diablo Te hace desobedecer Te hace pecar El diablo Te ciega Para que no Te resplandezca La luz Del evangelio ¿Verdad Señor? Te ciega Para que no Te interese La biblia Más bien Hables mal De Dios Hables mal De los Aleluya Hables mal De la palabra De Dios Este es el diablo Aleluya ¿Ya? ¿Para qué? Para que te pierdas Dice la biblia El apóstol Pablo Si vuestro evangelio Está encubierto Para los que se pierden Está encubierto El cual El Dios Con minúscula ¿Quién es el Dios Con minúscula? El diablo El cual El Dios De este siglo Se iguala Entendimiento A los incrédulos Para que no Le resplandezca La luz Del evangelio El diablo Ciega a la humanidad Y la utiliza Para hablar mal De los Que creemos en Dios Pues que Habla mal de estilo Y se viene Milagro sanidad Aleluya Y bueno Fuera que engañara A los de afuera Nomás No De acá También miembros Los engañan Se enferma A un familiar De un miembro Se lo llevan Al hospital Ya te está engañando El diablo Hoy día me dice Un día Cuando el pastor Me invitaron Para orar Por un enfermo Al hospital Y cuando llegué Allí en las camas Susas Habían Bastante Hermanos Y me vieron Me conocieron Hermanos Vengan a orar Por mi familiar Aleluya Que me ven Y eran hermanos Miembros de la iglesia La cosecha Ellos también Podían orarle Ellos también Podían orar Miembros de esta iglesia Pueden orar Por un enfermo Y aun si está muerto Dios lo puede recitar Con su oración Que me ven Pero ahí están Los aleluya Engañados por el diablo Si saben que aquí Hay milagros Gratuitamente Sanidades Porque se va al hospital A botar su plata Y se empeoran Peor Y ahí donde Ahí está el hermano Ven Día con hora Por un Dice Habían bastantes Miembros de esta iglesia Allí Que me ven Unos estaban Enfermos Y los otros Estaban pues Acompañando A su familia Enferma Me llamaron Pero ya No me dieron Mucho tiempo Y a los Que cuidan El hospital Me dijeron Que me vayan Y yo me fui Envive O sea Por eso El diablo Aun a los que Ya han entrado Al evangelio Los engañan Aleluya Eva Fue engañada Siendo Que Dios La había creado Ella no conocía Pecado Dios no le guardó Porque le aumentó A la palabra de Dios Si no le aumenta Dios le guarda ¿Quién vive? A su nombre San Juan 3 Dice ¿Por qué de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado su hijo Un ingenio Para que todo aquel Que en el cráneo Se pierda Más tenga la vida Eterna Porque no envió Dios A su hijo Al mundo Para condenar Al mundo Sino para que El mundo Sea salvo Por el Para que el mundo Sea salvo Por el Señor Jesucristo 18 El que en el cree No es condenado Pero el que no cree Y ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre Del unigénito Hijo de Dios El que en el cree No es condenado Crean al Señor Jesucristo Y sálvese Ya Para que su alma No esté recorriendo Buscando salvación Después que se muere Después que se muere Viene el juicio Está establecido Para los hombres Que mueran una vez Después de la muerte El juicio En ese mismo instante En ese mismo instante Porque el que le pone La hija De la muerte Ese mismo Se lo lleva Abajo Cuando no es salvo Cuando no es salvo Viene un ángel Del cielo Y se lo lleva Para arriba Eso está En la Biblia San Lucas Capítulo 16 Ahí está Del rico Y Lázaro Murió el rico Lo sepultaron Ya Y murió Lázaro No dice que lo sepultaron Murió el rico Lo sepultaron Murió Lázaro Dice Vino un ángel Del cielo Y Arrebató su alma Su alma Ya El alma es eterna El rico Lo sepultaron Su cuerpo Su alma Apareció En el cielo Y Comenzó a decir De allí Vio Abraham Donde estaba Igual que esa mujer Que le dio La sobrina Del chofer Ella estaba muerta Aquí en Chiclayo Su cuerpo Está ahí Tirado Pero su alma Salió Y su alma Sabía donde Estaba su tío Nosotros Estaban por allá Por el monte Y no iba a saber Que Pero allí Llegó el alma A molestarlo Al tío No a otras personas Al tío Porque ella Sabía que su tío Era evangélico Y ella Allí Después que muere Su alma Sable que Solamente Su tío Podía darle La salvación Pero su tío Se asustó Él podía haber orado Si es que sabía Lo que pasaba Pero él no sabía Nada Que el alma No se le ve ¿Quién me ve? Aleluya Yo lo que le Sabes que Le digo Lamento decírtelo Pero un familiar Tuyo Va a morir Y murió Ya había muerto Ya Y lo buscaba A él Solamente a él ¿Quién vive? Aleluya Buscaba salvación Pues ya no Ya no Ya no Ya no la encuentro La podría encontrar Cuando el tío Sabe Que su sobrina Que ha muerto Entonces Él podía orar Ahí en el carro Señor Ten misericordia Resucítala Y yo le podía Escuchar su oración Y la muchacha Podía resucitar El tío No sabía Que Quién era Ni sabía Ni qué espíritu Era Yo le dije Él no sabía Un familiar Tuyo Va a morir Perdona que te diga Pero eso va a ser Y cuando llegamos A Chiclay El familiar Se había suicidado ¿Quién vive? El que se suicida Olvídese Que va a la vida eterna Se va a la condenación Eterna ¿Quién vive? Entonces Por eso dice La Biblia Está establecido Para los hombres Que mueran una vez Después de la muerte El Juicio Así Cristo Fue ofrecido Una sola vez Para llevar Los pecados De muchos Y aparecerá Por segunda vez Para salvar A los que le esperan Sin relación Con el Pecado Jesús viene A salvar A los que le esperan Sin pecado Y para que le esperen Sin pecado Debe de aceptar A Jesucristo Para terminar Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 5 Escucha acá Lo que dice Acá terminamos Dice Apocalipsis San Juan Aleluya ¿Quién vive? Dice así Y de Jesucristo El testigo fiel El primogénito De los muertos Y el soberano De los reyes De la tierra Al que nos amó Y nos lavó De nuestros pecados Con su Sangre Y algo más Escucha acá Y nos hizo Reyes Y sacerdotes Para Dios Su Padre A él sea Gloria E imperio Por los siglos Siglos Amén ¿Qué nos hizo? Reyes Y sacerdotes Ahora no estamos Reinando Ya Vamos a reinar Con Jesucristo En el milenio Aleluya Nos hizo Reyes Y sacerdotes Por si acaso Sacerdote No es cura También le llaman Sacerdotes Pero sacerdotes Somos nosotros Los pastores Los evangélicos Nos perdona Jesucristo Y nos hace Reyes Y sacerdotes Para Para Dios Que me Ya Bueno Repetí Versículo 5 Y de Jesucristo El testigo fiel El primogénito De los muertos ¿Por qué dice Primogénito De los muertos? Muertos Han resucitado Muchísimos De ahí ¿Por qué dice Primogénito? Jesús Resucitó Lázaro Ya Pero volvió a morir Ya Volvió a morir Y a todos Los que Jesucristo Ha resucitado Volvieron a morir No se quedaron Resucitados No En esta iglesia Hay más de 150 Que han muerto Y han resucitado Algunos de repente Y han muerto Nuevamente Y si no viene Jesucristo Va a morir A su tiempo Ya Entonces ¿Por qué dice El primogénito De los muertos Que resucitó Porque Él resucitó Y nunca Más muere Resucitó Y se fue Al cielo Y va a venir A arrebatar Su iglesia ¿Quién vive? Y si nosotros Nos salvamos Vamos a tener Un cuerpo Similar Al Señor Jesucristo Así de sencillo Hola Señor Vamos a tener Un cuerpo Similar Al Señor Jesucristo Igual que a los ángeles ¿Quién vive? Por eso aquí dice Y de Jesucristo El testigo fiel El primogénito De los muertos Primogénito Quiere ser El primero Después va a ser Una resurrección Ahí ya no va a ser El El Se vamos Por según Debemos Si es que hemos muerto Apocalipsis 21 Eh 20 Seis Dice Bienaventurado Que tiene parte De la primera resurrección La segunda muerte No tiene potestad Sobre estos Sino que serán Reis Y sacerdotes Y reinarán Con Cristo Durante mil Años Reinarán Con Cristo Durante mil Años ¿A dónde? En Jerusalén En Sion ¿Quién vive? Y de Jesucristo El testigo fiel El primogénito De los muertos Y el soberano De los reyes De la tierra Al que nos amó Y nos lavó De nuestros pecados Con su Sangre La sangre De Jesucristo La que nos limpia De todo pecado Pero usted siempre Menciona La sangre De Jesucristo Tiene poder Y de paso También lo ahuyenta Al diablo Porque el diablo No puede soportar Esa palabra Un ladrón Le roba La sangre De Jesucristo El ladrón Te devuelve ¿Por qué te devuelve? Porque el diablo Sale del ladrón Y simplemente El ladrón Se queda sin diablo Y se da cuenta Que está haciendo mal Y te devuelve Toma Eso acontece Muchísimos hermanos Acá Te apuntan pistola Basta que mencione La sangre De Jesucristo Y si está con pistola Se va corriendo Aleluya Se va corriendo Porque ya sabe O sea El diablo Sale De la persona El ladrón Roba Porque el diablo Lo está engañando Y el diablo Está en esa persona Así de sencillo Que me vean Usted dice La sangre De Jesucristo Tiene poder El diablo Huye La persona Se queda normal Y ahí Recapacita La persona Nos lavó De nuestros pecados Con su sangre Que el ramo La sangre De Cristo Nos limpia De todo Pecado El pecado Pertenece al diablo Quien vive El pecado Entró en el mundo Por un hombre Y por el pecado Entró la muerte Así la muerte Pasó a todos los hombres Por cuantos Todos pecamos Más Dios muestra Su amor Para con nosotros Que siendo pecadores Jesús murió Por nosotros Para lavarnos Con su sangre Amén Dios bendiga Hermano Hermano Vamos a ponerle De pie Vamos a ver Gracias al Señor Espero que estas palabras Le ayuden a reflexionar Y un día Esté En la vida eterna Amén Con muchos hermanos Y hermanas Gozándonos Como corderos En la manada Levanta tu mano Para Dios Se da tus ojos Comienza a decir Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias te doy Señor Por tu palabra Bendice a todos Señor Bendice Bendice mi Dios En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Derrama tu bendición Señor Derrama tu bendición Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Alabado sea Señor Salva las almas Señor Salva las personas Que aún todavía no sean salvas Señor oro por los oyentes de la radio por Cadena Radiovisión he hablado tu palabra Señor tu palabra de verdad, confirma Señor la salvación para las almas en el nombre de Señor Jesús, gracias Señor amén y amén gloria a Dios, bajen sus manos yo quiero hacer una oración por todas las personas que vienen por primera vez de repente, todavía no aceptaba al Señor Jesucristo, quiere aceptarlo yo quiero orar, y por los que han aceptado al Señor Jesucristo quiere reconciliarse, levante su mano amén, levanta tu mano, si a tus ojos los oyentes de la radio que nos escuchan también, quiere usted reconciliarse con Dios, repite esta oración, y Dios te va a perdonar y te va a hacer hijo hija de Dios, día conmigo Señor mi Dios, Dios de Abraham, de Isaac de Jacob, te doy gracias por tu palabra, en esta hora, te suplico misericordia Señor Jesús yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús que mi nombre esté escrito en el libro de la vida mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo gracias Pito Santo amén y amén aplauso para el Señor Jesús gloria a Dios alábale al Creador gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias Señor amén libre libre Cristo me hizo libre libre me hizo el Señor para alabarle para adorarle libre me hizo el Señor otra vez libre 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 me hizo el Señor para alabarle para adorarle libre me hizo el Señor amén tomen asiento el que te hace libre se llama Jesucristo la verdad es Jesucristo no hay otra verdad amén aleluya vamos